A veces el 3 a 0 puede ser una trampa, entonces lo fundamental es no relajarse y jugar un partido que va a ser tan difícil como el primero y enfrentamos al mejor equipo de la temporada regular, así que no hay nada para relajarse. A veces el 3 a 0 puede ser como una trampa, así que no podemos relajarse. Sabemos que este juego va a ser tan difícil como el primer juego. Estamos jugando contra el mejor equipo de la temporada regular, así que no podemos relajarse. ¿Cuánto valioso fue la experiencia y el resultado de este juego en septiembre por lo que probablemente se enfrenta en términos de la presión y energía? ¿Ahora qué tan valioso ves al primer partido ahí? ¿El equipo vio la presión y todo eso? Bueno, ese es el partido que tenemos que mirar, no el que pasó hace dos días. Es aquel de septiembre donde perdimos 2 a 0, donde ellos cerraron un penal, donde nos superaron. Y tenemos que sentir que vamos a jugar más ese partido, por lo que puede hacer Red Bull, obviamente nosotros esperamos hacer mucho más que ese día, y no el partido que jugamos el domingo pasado. Entonces, eso es el juego que tenemos que mirar, no el juego de dos días antes, pero la game de septiembre en septiembre. Ellos beaten nos a nada, ellos fueron superior en ese día, así que es el juego que tenemos que mirar. Estamos esperando a ver que la team de ellos, y esperamos más de nosotros, pero por supuesto, eso es el juego que mirar. Dice, Red Bull ha marcado su mayor número en los últimos 15, y Atlanta cedió el mayor número en los últimos 15, ¿cómo ves a eso? Bueno, a ver, yo creo que todas las estadísticas hay que atenderlas, ¿no? También esas estadísticas estaban en la mesa en el partido anterior, y fuimos nosotros quienes pudimos hacer un gol más en el final del partido, por eso estoy muy conforme con lo que hablábamos antes de igualarles la intensidad, y eso es lo que pudimos hacer en el partido del domingo. Sí, tienes que prestar atención a todas las estadísticas, pero, you know, you could say the same in the last game, y we were the team that was able to score one in the last 15 minutos, pero, as I said, I think the key for us was just matching that intensity. Any players not available other than Romario and Mikey for this game? Hasta ahora, tanto bien. Up until now, everybody's good. So Greg's calf is okay? Yes. Solo calambre. Just a cramp. Ah, okay. What's the mindset going into this second leg? I mean, you guys obviously have this big lead, MLS Cup going to be back here. How do you kind of block all that out and focus on this game? ¿Qué es la mentalidad del equipo entrando con una ventaja y sabiendo cómo poner al lado lo que MLS Cup y qué sería en Atlanta? Bueno, creo que la mentalidad tiene que ser poner el partido cero a cero. Esa es la mejor forma de entrar a jugar el partido del día jueves. Entender que nosotros también tenemos nuestra obligación y nuestra obligación fundamental es no cederle el protagonismo a Red Bull porque es justamente la manera donde empezaríamos a perder el partido. Yeah, I think for us we have to look at the game like it's 0-0 and that we don't have anything won. And then for us it's going to be important to not cede the control of the game to Red Bull because that's when they'd be able to do the most damage. Can you talk about the character of Tito and Ezequiel? Not necessarily what they bring technically to the game but more their mentality in accepting the role as a substitute. Sí, puedes hablar un poco de Tito y Ezequiel pero de carácter y mentalidad. Bueno, esto que está pasando es lo que siempre cualquier entrenador desea, ¿no? Que los futbolistas de semejantes cualidades como son ellos dos asuman este rol que le tocó y sepan que en los pocos minutos que le toca entrar pueden transformarse también en jugadores decisivos. Y eso es lo que vienen haciendo. Ya lo hicieron en la serie con New York City, lo volvieron a repetir el otro día. Me parece que ese es un gran valor que tienen los equipos que tienen esta categoría de plantel es tener muy metidos, muy concentrados y muy dispuestos a dar lo mejor que tienen a los grandes futbolistas que tienen fuera del once titular. Ya, I think that, you know, this is what every coach wants when you have a team is to have guys as talented as they are who have accepted their role and they have the right mentality because they're such talented players. And so I think for any really good team that has very, very good players, you know, that's a trait of good teams that despite the however many talented guys they have who are kept off the field that everyone is still bought in, is still involved and concentrated. How important is your combination of skills in kind of seeing out games as they were able to do in West CFC and Red Bulls? Sorry, I zoned out in the beginning. How important is your combination of skills in seeing out games? ¿Qué tan importante? You're talking about Atlanta or Red Bulls? Whose combination of skills? Via de embargo. Oh, okay. Ellos dos, ¿qué tan importante es su combinación de habilidades para entrar y cerrar los partidos? Bueno, es este... Hacen algo parecido, hay una combinación parecida a lo que pueden ofrecer Jose y Miguel juntos. Ezequiel tiene la capacidad y la velocidad como para... ser Miguel cuando le toca entrar, porque es hábil, porque tiene gol, porque tiene habilidad en velocidad, porque habilita bien. Y si bien Tito no tiene las características de un delantero centro, es potente y tiene capacidad de gol, con lo cual se me ocurre que pueden con mucha facilidad suplir los momentos en que Miguel y Joseph, de acuerdo a mi opinión, puedan estar cansados y disminuyen la intensidad. Yeah, they have a combination that's similar, I think, to what Miguel and Joseph bring when they're on the field together. Barco is able to come in with his quickness, his speed, with his ability on the ball, and he can score. So he does a good job of replicating some of the things that Miguel does. And then Tito comes on, and he can play as a forward. He's very good, very fast, and he can also score. So I think for us, in the last ten minutes or so of a game, those guys are good at coming in and supplementing what Miguel and Joseph do. Was Sunday's TIFO better than the one dedicated to you? ¿Cuál TIFO fue mejor? ¿El tuyo o de este partido? De los fans. Ah, la gente de Atlanta se supera siempre. The Atlanta fans always overachieve. But, you know, that was obviously a boost for the team. Where do you find the energy on Thursday, that extra bit? Obviamente los fans fue... Esa energía la vamos a tener que sacar de adentro nuestro, porque todos ellos no van a estar. That energy we're going to have to get from within ourselves, because they're not going to be there. Just about Jeff, I wanted to ask you, you know, he missed the last game with an injury before Sunday. And just wanted to kind of get your opinion on how important he is to the team, how consistent he is even when he comes back in an injury. Jeff, ¿qué tan importante es y consistente, no? Que siempre está para el momento, aun si le toca estar fuera de la población, vuelve y está bien. Bueno, siempre es lo que esperamos de nuestros líderes. Y él es uno de ellos. That's always what we expect from our leaders, and he's one of them. Anything else? Thank you. Bye. 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 Gracias.